Música Siempre que me toca hacer video de So Fucking What Se me seca la cabeza y no tengo ni idea de que aventármelo Pero bueno, la solución siempre está como en la vida Salirse a la calle a que las cosas sucedan Y hoy me tocó en oficial matute Esto es Operación Matute Se ha metido un gato al motor del coche Y So Fucking Where No lo encontramos El caso es que el gato caminaba Por entre las llantas de los coches Una cosa así de pequeña que espero que lo vean Y entonces nos tuvimos que orillar Poner el coche neutral, empujarlo, empujarlo Todo con tal de rescatar al animal Música Música Este no es el gato que estamos recatando Ese es feo Y el gato, yo no sé si A ver No, no lo voy a... No No, es imposible No lo van a poder ver Y la historia es esta Los animales no se pueden cuidar solos Entonces uno necesita siempre estarlos cuidando y protegiendo Si usted se encuentra un perro o un gato en la calle Pues adóptelo Y después públiquelo en las redes sociales Para ver quién se atreve a tenerlo Y lo quiere cuidar perfecto ¿Qué dijiste, güey? Este es tu informe hasta ahorita, Lolita Ahí está Michu Ya lo rescataste Ya, aquí está Apareció Michu De ojos azules Michu, eres gatito, gatito Ay, nos equivocamos Ok, el proceso continúa Ahí decía veterinaria Ay, Fercho O sea, esto ya es momento Hay que documentarlo No Oye, Marquito Traen un gatito A revisar Que se lo acaban de encontrar El gato está sano Muy bonitos ojos ¿Y qué vamos a hacer ahora, Vete? Pues ahorita bañarlo Bañarlo ¿Y luego? ¿Lo vamos a desparasitar, a inyectar o algo? Pues desparasitarse Es lo más urgente Urgente ¿Es niño o niña? ¡Niña! ¡Niña! ¡Fuck! 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 ¡Niña! ¡Niña! ¿Y va a ser por madre de... Son bien golfas En buena onda Hay que operarlas en... ¡Niña! 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 Con razón le gustó el palito Sí, pues con razón metíamos el palito al motor Bueno, no, yo conozco otros casos que todos no son niñas No, lo que necesita ahorita es un baño antipulgas ¿Y de quién lo vaya? ¡Niña! Primeramente ha de madre al señor presidente por haberle puesto impuesto a la comida de los animales O sea, a los que nos preocupamos por ellos, pues se nos sacaban los pesos Ok, este es el siguiente paso El mío no tiene que ser Mi chuta que diaba la agua 松 pareja ¡Niña! Si, DiegoPartur ¡Ah, mi chuta! Tranquilo, tranquilo, ¡hijo de Chou! ¡Se está cagando, Michou! ¡Se cagó de susto! ¡MICHOU! Diez minutos. Muera, pulgas. Y después de todo el relajo, la operación mató, se terminó. ¡Lanto! ¡Muchas gracias! Frena y buena. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.